Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento sobre la avenida 11 Sur, al sur de la ciudad de Puebla. Estamos enfrente de una plaza comercial en donde podemos observar anuncios, anuncios de Serrenta. Este tipo de anuncios proliferan por plazas comerciales y por zonas comerciales en donde lamentablemente los negocios que se encontraban en esos sitios, lamentablemente cerraron sus puertas, quebraron a consecuencia de la crisis por el COVID-19 en Puebla. Esta es la realidad que se observa en una gran cantidad de negocios en todo el municipio, pero en este caso en particular se puede observar en los negocios que se ubican en la 11 Sur. Estamos prácticamente a dos estaciones de la terminal Margaritas y esto es lo que se registra al sur de la ciudad en torno a los negocios por el COVID-19. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.